Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien ahí? Hola, Sara, ¿qué tal? Muy bien. Pues en España, querido Santandreu, lo llevamos crudo porque han quitado la filosofía de los colegios. ¿Cómo es posible? Pues bueno, es un error, es un error. Porque, fíjate, hay una cosa muy importante que... a ver, que lo explique de manera sencilla porque son un poco... a veces estos conceptos son difíciles, ¿no? Mira, una sociedad, contra más opulenta sea, contra más oportunidades tenga, eso es bueno, pero también es una espada de doble filo. Es malo porque puede crear mucha neurosis. ¿Por qué? Por un mecanismo muy sencillo. Tienes más posibilidades que nunca. Nosotros ahora tenemos muchas más posibilidades que nuestros abuelos. Los abuelos se casaban con las tres libres del pueblo. Se dedicaban a lo de su padre. Vivían en la misma casa. O sea, no habían elecciones. Ahora tenemos muchísimas. Pero el ser humano comete un error con mucha facilidad que es transformar esos deseos o esas opciones en necesidades absolutas. Joder, si no tengo novia y sea guapa y no sé qué, soy un puto fracaso de la peor especie. Si no llego actor, no merezco salir de la tierra. Bueno, pero no está mal tener metas, ¿no? El exigirse a uno mismo, porque si no seríamos... estaríamos... seguiríamos siendo corbañones, ¿no? Totalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Que la clave, y ahí es donde viene la educación filosófica, racional, psicológica, incluso espiritual, lo que quieras, pero la educación mental es la que te hace ver que está muy bien tener metas, tener objetivos. Es normal, porque somos como niños que juegan, exploran, pero no los transformes en cargas absolutas y si no lo haces eres un puto fracaso. Porque entonces se transforman en superexigencias. Bueno, es un poco a lo que nos ha llevado el capitalismo, ¿no? Exacto. A necesitar... Espera, espera, vamos a decir, perdona, Sara, que es que, claro, hemos traído aquí a Rafael Santandreo porque ha escrito un tercer libro que se llama Ser feliz en Alaska. Claro, que no lo hemos dicho. Oye, y que ha vendido muchos más libros que dos mil, ¿eh? ¿Qué dices? Dos mil, pone la documentación. Pues está mal. Millones de libros ha vendido. Millones de libros de sus anteriores obras. Es que ahora que estaba hablando de esas cargas y de esas exigencias, ¿no es una carga para el hombre del siglo XXI ser feliz? Es decir, intentar ser feliz de a toda costa porque yo cada vez veo más productos relacionados o que van destinados a que uno sea más feliz. Es como la obsesión del siglo XXI. ¿No nos está haciendo más amargados esa búsqueda constante de la felicidad? Pues mira, en psicología pasa otra cosa, que hay muchos fenómenos paradójicos. Y ese es un fenómeno paradójico más. Es decir, nosotros decimos que para tener una mente razonable y sana, tú has de tener una mente de preferencias, pero no de exigencias. Oye, me gustaría hacerlo todo bien. Pero no, tengo que hacerlo todo bien y si todo... Vale, entonces, de preferencias. Incluso en el terreno de la felicidad. Oye, yo voy a intentar ser feliz. Pero mira, si al final no lo fuese y termino siendo un maldito desgraciado toda mi vida, mira, la vida es muy corta, a tomar por el culo, soy solo una persona dentro del universo, pues mira, a la mierda. Pero ahora me voy a dormir la siesta. Es decir, no hay que exigirse ni siquiera la felicidad, aunque hay que proseguirlo. Lo que pasa es que, doctor, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Venga, se lo va a dar. Yo creo que todo esto de este positivismo, que yo creo, evidentemente, yo te hablo desde la intuición y desde la ignorancia, ¿eh? Es muy fácil predicarlo desde una posición privilegiada. Quiero decir, cuando tú tienes tres hijos, cobras mil euros y tu mujer lleva en el paro no sé cuánto tiempo y vives en una habitación alquilada por 300 euros y no te queda más remedio que currar, buscarte la vida y tu día a día es un agobio del que no puedes salir porque has entrado en bucle, ¿cómo le dices tú que es positivo, que utilices la razón positiva y que... Pero bueno, al menos no tienes cáncer. ¡Ostras! ¿Sabes? O sea, no sé, yo lo veo... He usado un argumento. No, pero lo veo muy difícil. Quiero decir, ¿está bien esas terapias, no? No, no esas terapias, perdona, lo he dicho mal. Esos mensajes, pero yo creo que sí, que están siempre lanzados desde una atalaya de privilegio, ¿no? Pero fíjate, yo a una persona que tiene, que me comenta ese caso, le diría muchas cosas, porque la terapia cognitiva, la terapia que yo practico, cognitivo significa del pensamiento. Se trata de cambiar tu diálogo interno, lo que tú te dices a ti mismo todos los días, porque eso es lo que te produce las emociones. Ya lo decía Epicteto, el filósofo en el siglo I, de que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces yo a esa persona le diría, mira, es cierto que tienes un problema, pero si te dejas llevar por la ansiedad o la depresión, amigo, vas a tener dos problemas. Y por mi experiencia te puedo asegurar que el segundo puede ser mucho peor que el primero. Segunda cosa. Epicteto, por ejemplo, ya que lo he mencionado, es un personaje absolutamente real. Él nació esclavo, porque sus padres ya eran esclavos, y solo alcanzó la libertad hasta la edad que cumplió los 20-21 años. Y él todo el tiempo se dijo a sí mismo, yo voy a ser feliz y aprovechar mis oportunidades cada vez que tenga. Te pongo otro ejemplo. Porque los modelos son pruebas de que podemos pensar de otra manera. A mí me gusta mencionar a Stephen Hawking. Yo soy súper fan. Tengo un cuadro de Stephen Hawking en mi despacho, en un cajón. Stephen Hawking, el científico británico que desde hace más de 40 años no puede moverse en absoluto ni hablar. Y sin embargo se ha convertido en uno de los mejores científicos y sobre todo en una persona feliz. Bueno, ¿eso tú crees? Eso dice él y yo me lo creo. Por lo menos ha hecho una producción que si no estás más o menos bien es imposible hacerla. Y fíjate que él tuvo una depresión en los primeros seis meses de su enfermedad. Estaba encerrado en su habitación allí en Cambridge, en la universidad, y al cabo seis meses salió. Y con una frase que dice que no ha olvidado en toda su vida, que es Quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Es decir, si tú te ce... Le voy a decir otro argumento más para acabar. Porque nosotros damos baterías de argumentos para que tengas un cambio de mentalidad fuerte. Si no te lo crees, no vas a cambiar. Mira, la psicología cognitiva tiene un gran presupuesto. Que es que lo único que necesita el ser humano para ser muy felices, y yo me lo creo, Juan Luis, absolutamente, Es el agua y la comida del día. Si tú más o menos puedes conseguir eso, tú ya puedes ser una persona muy feliz. Todo lo demás son añadiduras. Lo que pasa es que si aceptas la mierda, difícilmente vas a salir de ella. Ah, muy bien, muy bien. Claro. Es verdad. Claro. Eso es lógico que me lo comentes. Pero fíjate, yo te diré algo con respecto a eso, que es lo siguiente. Mira, existe el mito que nos han enseñado bastante de pequeños. Yo también lo tenía antes, fuerte. Que es que es bueno preocuparse. Porque si no te preocupas, no te ocupas. Si no te acojonas, si no te asustas... No, y sobre todo porque yo creo que de los traumas o de las situaciones difíciles, de las situaciones con las que tienes que bregar, también creces. O sea, el ser humano también crece desde la adversidad, ¿no? Sí, pero... O sea, si todo lo convertimos en algo maravilloso y algo bonito, seremos unos tontos del culo. Ah, por supuesto. Porque fíjate, la terapia cognitiva que yo practico, por cierto, también se llama terapia racional. Y a mí muchas veces me dicen, Rafael, tú practicas la psicología positiva, y yo digo, ni de coña. Y yo practico la psicología racional. Yo jamás, si ahora se me caen las gafas aquí al suelo y se rompen, yo jamás te diré, guay, se me han caído las gafas. No, yo te diré, mierda, se me han caído las gafas. Es un problemita, pero que arreglo mañana comprándome otras. No es el fin del mundo. Preferiría que no se hubiesen caído, pero no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. Por lo tanto... O sea, lo que tú dices es que lo que hay que hacer es relativizar los problemas. Y ser, pero más que relativizar incluso, ser racional a saco paco. Y si tú eres muy racional, te darás cuenta que el ser humano necesita muy poco para ser feliz. Lo que pasa es que nosotros no nos comportamos de manera racional. Y entonces exageramos. Bueno, es lo que nos han vendido, ¿no? Esa es la sociedad en la que nos han hecho crecer. Por cierto, Manolo García, el grandísimo músico catalán maravilloso, te ha regalado una canción para hacer promo de este libro, ¿no? Pues sí, señor. Ser feliz en Alaska. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, resulta que él, yo me enteré hace un tiempo que él es fan de mis libros y me lo presentó una persona común. Y entonces, mira, yo un día iba... Yo soy... Qué bueno ese, eh, Manolo García. Y un trozo de... Primero es un músico increíble, es de mis favoritos. Y luego es un tío increíble. Mira, la historia que te voy a contar, pues yo lo conocí, éramos amiguetes, pero no mucho tampoco, ¿no? Y yo un día iba por la montaña, que me gusta ir mucho por la montaña, y escucho música siempre. Y se coló en la lista de canciones Mar Antiguo, de El Último de la Fila. Y entonces, hostia, se me ocurrió, hostia, esta canción refleja tanto lo que es la psicología cognitiva. Hay un verso de la canción que dice, no hay otros mundos, pero sí hay otros ojos, ¿no? Y habla un poco de esto, de que cuando nos comemos el coco, de que nosotros podemos cambiarlo. Y es preciosa la canción. Entonces, le llamé y le dije, mira, se me ha ocurrido una idea muy loca, que es regalar a mis lectores esta canción tuya. Pero, tío, me la tienes que regalar porque yo no tengo dinero para comprártela. O sea, los derechos. Sí, sí, sí. Y entonces el tipo dijo, adelante, adelante. Además, habló con Kimi, por TED, porque eran coautores, y le dijo, oye, déjame la canción para este coleguita mío. Qué bueno. Realmente gratis, ahí la hemos regalado. Además, a los 5.000 primeros compradores del libro. Bueno, un momento, Rafael Santandreu, vamos a hacer una pausa y vamos a poner una canción, a ver si te suena. El último de la fila, El que canta, su mal espanta. Su disco del 93, Astronomía Razonable, se llamaba, el que tenía las canciones esas de la del burro y el baile y todas esas. A mí me gustaría saber, Rafael, porque estábamos hablando de, bueno, qué podemos hacer para mejorar nuestra vida con esta psicología cognitiva, racional. ¿Cómo se le puede convencer a una persona que haya ido, por ejemplo, con un problema de autoestima, de depresión, a un psicólogo y a otro, y haya ido a 5 psicólogos en los últimos 5 años, que hay una terapia que es una terapia como la que hace vosotros, terapia breve, y que en 15, 20 sesiones su vida puede cambiar. ¿Eso es posible? Sí, y de hecho, fíjate que yo le diría que, primero, lea alguno de mis libros, y de hecho, mire, yo tengo muy enfadados a todos mis colegas de profesión, porque yo digo que no hace falta ir al psicólogo, necesariamente. Pues sí, no me extraño, claro. Yo estoy convencido, y es más, lo he visto a través de mis libros, que la gente puede hacer una autoterapia perfectamente. Eso no significa que ir al psicólogo te pueda ayudar, pero más bien como el que va al gimnasio y se pilla un entrenador personal. Te va a hacer los ejercicios un poquito mejor, te va a obligar, y acabarás haciéndolo mejor. Pero por poder, tú puedes hacerlo solo también. Esto es muy importante. Entonces, si una persona lee el contenido del libro y ve con efectividad que realmente aprende a cambiar lo que se está diciendo por otro diálogo diferente, y ve que sus emociones cambian, ahí tiene la prueba. Pero tú no crees, de verdad, tú dime, si soy pesado, dime que soy pesado. Claro. Pero tú no crees que la realidad, por mucho que tú intentes lanzarte mensajes a ti mismo, ¿no crees que la realidad se te puede caer encima? O sea, no. ¿Pero cómo que no? No, fíjate. Yo es que, de verdad, es que no creo que yo fuera capaz, lo digo en mí para no. A mí, por ejemplo, pensaba con el ejemplo de las gafas que ponía. Para ti no puede ser un problema que se te quede en las gafas decir, bueno, pues el inconveniente es que mañana tengo que buscarlas. Pero a lo mejor para una familia cuyo presupuesto es de 600 euros al mes, el hecho de que al niño o al padre se le rompan las gafas y tener que pagar 100 euros, no es un problema, no es un, vaya, se le van a descuadrar las cuentas para tres meses. Pero es un problema, pero no es un motivo de depresión. Fíjate en una cosa, nosotros, yo utilizo una palabra que se llama terribilitis. A mí cuando ya un paciente me dice, Rafael, ponme un diagnóstico, yo que tengo depresión, ansiedad, yo le digo, tú tienes terribilitis. ¿Qué es la terribilitis? Es la tendencia a decirte a ti mismo que cada adversidad es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. Cuando tú has pillado ese hábito, tu mundo emocional va a ser muy malo. Y además no estás siendo realista, ¿sabes? Entonces, fíjate, alguien dice, mucha gente dice, me ha dejado mi esposa y estoy a punto de suicidarme, fatal, hecho polvo. Y enseguida tú, hay un ejercicio que tú le preguntas, ostras, en una escala de 0 a 10, ¿eso cómo sería? Si 0 es neutro y 10 terrible, te dicen, terrible, tío. No, yo no puedo vivir más. Dice, oye, imagínate ahora que hubieseis tenido un accidente y hubiese muerto tu mujer, tus dos hijos y no sé qué. Y dice, no, hostia, ¿a dónde vas a parar? Eso sería terrible. Y le dices, bueno, pero tenemos dos cosas en terrible, ¿qué es más terrible? Y te dicen, joder, pues yo qué sé lo otro. Vale, pero fíjate, con un nivel lógico. ¿Y qué le dices al que ha tenido un accidente y se ha muerto su mujer y sus dos hijas? Mira, las personas... Menos mal que no le han cortado el cuello. Mira, las personas más fuertes que existen, y yo te puedo decir un montón de casos que recojo como modelos en mis libros, ellos creen que en realidad no hay nada absolutamente, totalmente terrible en la vida. Porque si lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es morirnos, y es seguro que nos va a pasar, tú aún podrás ser en alguna medida feliz. Si, mira, Stephen Hawking, el científico en Silla de Ruedas, dice otra cosa que es bonita también. Dice, mira, tú ante la adversidad que quieras que tengas, pregúntate lo siguiente. Para tener un criterio de si algo es un poco malo, malo, muy malo o terrible. Él usa un criterio. Pregúntate, ¿en qué medida eso que me ha sucedido me impide o me impediría, si pasase, hacer cosas valiosas por mí y quizás por los demás? Por ejemplo, si te quedas tetrapléjico como él, coño, pues muchas cosas no puedes hacerlas. Aún así él dice, yo puedo, puedo ser el número uno en física, puedo tener un equipo, puedo alimentar a mi familia, puedo ayudar a los demás, y yo me he concentrado en eso. Vale, que se te rompan las gafas, que te deje la mujer. ¿En qué medida tú puedes seguir haciendo cosas valiosas por ti y por los demás? Sí, está claro, está claro. La idea se coge. O sea, yo la idea la he captado, la he captado. Oye, ¿las redes sociales tú crees que ayudan a la felicidad de la gente o tú crees que son un obstáculo? Bueno, yo creo que son más bien un obstáculo, un ligero obstáculo, pero ligero, ¿eh? Porque si tú estás muy bien amueblado mentalmente, las usas, te diviertes y no pasa nada. Pero ¿sabes qué pasa? Que nuestra sociedad se basa en una norma últimamente de contra más mejor, contra más mejor, contra más éxito, más dinero, más tiempo de vida, más opulencia, más oportunidades, ¡mejor, mejor, mejor, mejor! Y eso en la naturaleza no funciona. Porque fíjate, el chocolate. Contra más, 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 más chocolate, mejor, ¡no! Un poquito de chocolate es bueno, muchísimo chocolate, te da unas cargarinas que flipas. Y así todo en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también en el mundo de la comunicación estamos viviendo una hipercomunicación. Que eso te hace estar más estresado. Y eso no es bueno. Sobre todo es que no te da tiempo a metabolizar todo lo que te llega. Es imposible. Sí, y tiene un punto de aceleración. Si tú te fijas, las personas por la calle vamos a una velocidad que no es humana. O sea, es como, no sé, 3 kilómetros por hora más rápido. Tú imagínate que tú te ibas ahora a la sabana africana y ves que todos los animales allí van más rápidos de lo normal. La cebra, como más rápido, el león más rápido. Y tú dirías, están enfermos, ¿no? Esas van a acabar mal. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Claro. Y esta aceleración que llevamos es más mala de lo que nos imaginamos. Porque te trastoca mentalmente un poquito. Por eso... Es en las ciudades, ¿no? Eso es en las ciudades. No, no, no. Yo creo que en el mundo rural es otro timing, es otro tiempo, mejor dicho. También muchísimas menos necesidades. Claro. Eso que decíamos, autopresionantes, ¿no? Oye, hay una cosa que dices en tu libro, o no sé si en tu libro, pero que la has dicho, que a mí me ha llamado mucho la atención, dices que te gustan todos los políticos. Sí. Y que suelen hacer las cosas bastante mejor que el resto de la humanidad. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Totalmente. Sí, cuando roban también. Lo hacen mejor que todos, porque no les pillan en general, no les cuesta nada. Sí, pero luego no les cuesta nada, sale gratis. Eso es verdad. Sí, porque nosotros robaríamos todavía más el conjunto de la población. Mira, yo creo lo siguiente, que en realidad existe un problema psicológico que es querer tener razón. Pensar que eres más listo que el otro. Cuando en realidad el ser humano, prácticamente por definición, es burro, burro, burro. Porque nosotros estamos en una bola que se mueve y que no sabemos dónde coño se mueve, para qué y por qué. Fíjate si somos burros. Entonces, los fallos que tiene alguien, en realidad, a veces son diferentes del fallo que tengo yo, pero todos tenemos fallos. Todos somos maravillosos y todos somos unos desastres. Si empezamos a criticar lo que hacen los demás, dentro de nada te criticarás al espejo también. Otra cosa diferente es decir, chicos, tenemos un problema. ¿Cómo podemos, entre todos, encontrar soluciones para que esas cosas no pasen? O pasen lo menos posible. Pero, ¿qué pasa? Que me pasen menos a mí, que te pasen menos a ti. Bueno, es que realmente eso es la política o eso debería ser, ¿no? La política es necesaria. Totalmente. Lo que pasa es que la política bien ejecutada y teniendo como objetivo el bien común, no el bien propio. Totalmente. Ahí es lo que falla. O sea, yo creo, en mi humilde opinión, que hay demasiados políticos en el mundo, ya no solamente en España, que equivocan el objetivo. El objetivo son los demás, no son ellos mismos y sus cuentas de crédito en Panamá. Digo, sus cuentas de... Offshore, offshore, offshore. Pero, Juan Luis, ese mismo problema lo tenemos ético, lo tiene el resto de la población a su nivel. A su nivel también. No todo el mundo, no todo el mundo. Vale, de acuerdo. Yo no creo que todo el mundo sea malo, ni de coña. Igual que no creo que todos los políticos sean malos. No, todos somos. En absoluto. Al contrario, yo pienso que todos somos maravillosos y todos somos capaces de ser unos trastos. Lo que hemos de hacer es aportar entre todos, no decir, no es un problema que yo no tengo, es decir, es un problema que yo también tengo. ¿Cómo lo podemos solucionar entre todos? Y seremos mucho más efectivos. Sí, mejor que ponerte a patalear y cagarte en todo, evidentemente. Rafael Santandreu, ser feliz en Alaska. ¿Has estado en Alaska, por ejemplo? No, 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 tengo que ir, tengo que ir. Aquí se refería a ser feliz en cualquier sitio. Ya, ya, se entiende, se entiende. Bueno, muchísimas gracias. Mentes fuertes contra viento y marea. Ya sabes, chicos, hasta luego. Gracias. A ti, un abrazo.